¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal! El surco de dolores, el bien germina allá, el bien germina allá. ¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal! El surco de dolores, el bien germina allá. Cesó la horrible noche, la libertad eublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal! El surco de dolores, el bien germina allá. ¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal! El surco de dolores, el bien germina allá. ¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal! ¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal!